Estaremos de vuelta con usted, Esteban, para que nos cuente detalles de lo que fue la Vuelta al Valle y otros asuntos de importancia. Pero también es importante lo que se viene para el día domingo acá en el Complejo Deportivo y Turístico, el Pongo, este evento de motocross, Dani. Sí, motocross, hardscrabble, hardscrabble es una rama más de la competencia de motos. De motos, ya. ¿Hay dos eventos? Sí, hay dos eventos. Uno es en la mañana, que es la final del campeonato nacional de hardscrabble. Y en la tarde, para la inauguración, digamos así, de la pista en el Pongo, estamos organizando la competencia de motocross. A ver, el hardscrabble, ¿cómo así se logró traer la final nacional del hardscrabble acá al Pongo? Yo pienso que ya al rato que tú empiezas ya a relacionarte con gente del medio, eso es lo que piden, ¿no? En el Azoi mucha gente pide esas competencias, ¿no? Imagínense, en el país tiene que irse a recorrer todo el país, porque no hay ese tipo de pistas. Al menos aquí, en Cuenca creo que hay una pista de hardscrabble y de ahí no hay más, no hay más. Y entonces se nos dio la oportunidad, tenemos la amplitud para poder hacer todo eso y pues bueno, lo estamos logrando. ¿Con quién se está coordinando esta final? Estamos haciendo con el organizador, es el señor Justidiano Romero, él tiene su equipo de motocross y organiza eventos de este tipo de magnitud. Ya, ¿qué se ha hecho hasta ahora en temas del diseño, del terreno, se hace algún trabajo o qué se ha decidido? Bueno, el hardscrabble es una competencia a campo travieso, cada motociclista tiene que irse abriendo camino, digamos así, ¿no? Pero obviamente tiene que ir, va señalado, vamos lo que son con estacas, pinturas para más o menos trazar un camino donde los motociclistas tienen que seguir y lograr el mejor tiempo posible, ¿no? ¿Cuántas hectáreas más o menos está contemplado en el sector donde va a ser el recorrido? Bueno, el recorrido en sí creo que se van a dar casi, si no estoy mal, en las 15 hectáreas de terreno. ¿Ya más o menos la pista tiene alguna distancia, algún kilometraje? Tiene que estar más o menos en unos 3, de 3 a 4 kilómetros más o menos la pista. ¿Cuántas vueltas se van a dar? Es mediante tiempo, en una hora, cuántas vueltas los competidores puedan hacer, pero cada vuelta más o menos tiene que tener unos 5 a 6 minutos. ¿Cada vuelta? Sí. Este evento se realiza el día domingo, son dos válidas que ya se han corrido antes, esta es la tercera que va a ser la definitiva. ¿También habrá premiación? Sí, 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 va a haber la premiación justamente, ya tenemos el tema de los escenarios y todo ya cuadrado para el día de la premiación para los competidores. ¿Se conoce más o menos cuántos pilotos llegarán al Hard Scramble? Entre 40 a 60 competidores van a estar ahí, lo más seguro. El éxito está garantizado. ¿Ustedes han tenido que hacer algunos acoples al terreno o no? Más que acoples un poco, digamos así, bueno, costar algunas ramas y eso, pero de ahí en sí, bueno, la propiedad, lo que, como se había parado, digamos así, por el tema de pandemia y todo, entonces no se reactivó el complejo deportivo en sí, pero para el fin de semana estamos trabajando duro, duro todos los días para que todo esté al 100%. ¿El complejo tiene una pista de motocross? Sí, el complejo tiene una pista de motocross que recién hace un mes nomás fue reacondicionada, sí, se habilitó nuevamente. ¿En el Hard Scramble se va a usar parte de esa pista o totalmente por otros espacios? Creo que solo es una pequeña largada que es ahí, pero nada más, o sea, no, no, no es mayor cosa que se utiliza la pista. Como les digo, para el Hard Scramble es más a campo travieso, o sea, si es en el monte, en los baches y todas esas cosas, eso es lo que más ellos buscan, ¿no? ¿Nadie ha hecho recorrido para el Hard Scramble? No, no, el Hard Scramble se traza y el día de la competencia los competidores van y se abren camino donde está marcado. ¿Cuándo harán el trazado? Hoy día estaban ya trabajando para el trazado, pero el día viene, culminan ya con el trazado y quedaría ya listo para el día domingo. Don Justiniano Romero y otros que han estado, ¿qué han hablado de las condiciones que presta el terreno? Están alegres, están contentos de que seamos uno de los locales que tenga una amplitud aparte del Parque Extremo, que el don Justiniano ha trabajado ahí en el Parque Extremo y todo hace muchos años atrás. Nos felicitó y más bien estamos ya buscando expandir para otro tipo de pistas que nos da, se nos da el terreno. Es decir, ustedes empiezan ya a experimentar este tipo de eventos y seguramente están abiertos a organizar muchos más. Sí, 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 eso sí, eso es nuestra idea y esto es lo que queremos, no solamente morir ahí, queremos continuar en un futuro, una pista de 4x4, una pista de UTV que no hay aquí en el Azuay, una pista de UTV que son los Polaris, los Canals y todos esos carritos. ¿Los carritos? Los carritos de 4x4, los pequeñitos. Correcto. ¿Cómo está organizado el evento? ¿A qué hora se tiene previsto la final del Hard Scrum? Eso es de la mañana, eso sí es a las 10 de la mañana empieza ya el campeonato. Como digo, eso es ya algo que viene ya desde la Federación Ecuatoriana de Motocross, ya vienen con todos los reglamentos, toda la gente, los jueces y todo eso, entonces eso ya tiene que empezar porque tiene que empezar. Ya, el tema del ingreso, de la entrada, ¿cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a proceder? Gracias al apoyo del GAT municipal se llegó a un acuerdo para no tener el precio de entrada por persona, digamos así, lo que sí, el parqueo sí se va a tener una pequeña cuota, pero en sí la entrada al evento es gratis. ¿Pero habrá personas controlando y cuidando los vehículos que entren al parqueo? Sí, claro, sí, sí, tenemos el personal que va a estar merodeando el parqueo para... ¿Con tickets y todo? Sí, 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 con tickets y todo para... ¿Se están acondicionando espacios? Sí, 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 estamos acondicionando espacios, justamente en la parte de arriba de la hostería, a los lados, tenemos ahí espacios para acomodar a toda la gente. Muy bien, esto en lo que corresponde a Jair Scramble, el segundo evento, ¿cuál es? El del Motocross, empieza a las 2 de la tarde. El, el, estamos... ¿Eso con quién se está coordinando? Con ellos mismos, o sea, con el señor Justián Romero, sí, 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 ellos, con ellos vamos a hacer la, la, como le digo, va a ser como una tipo de inauguración de la, de la pista, entonces, la, la gente que llega, o sea, ahorita las inscripciones están abiertas para el día domingo, el día domingo llegas, te inscribes y compites, eso va a ser básicamente... ¿En el Motocross? En el Motocross, sí. Porque ya en el Jair Scramble, entienden que son los que han participado a nivel nacional. Claro, eso sí, ya tienes que haber participado dos, dos carreras anteriores para poder llegar ya a la final. ¿Del Jair Scramble, la mayoría de pilotos son azuayos? Casi la gran mayoría, sí, pero de ahí, pónganse, si hay de Ibarra, de la... ¿De Tungurau, de la Verde? Ya, claro, de Tungurau, y todas esas, esas partes ahí, los competidores. Ya, y el Motocross es invitacional. Ya, sí, el Motocross es los que llegan, se inscriben y ya, y compiten ese día. ¿Qué categorías tenemos? Es las chinas A, chinas B, chinas C y novatos. ¿Cuántos pilotos aspiramos a tener en el Motocross? Esperemos que lleguen a unos 60, 80 competidores. Yo pienso que sí va a haber, estamos con ansias de que se llegue porque, como le digo, no ha habido un evento así aquí, digamos, en la zona, ¿no? No, una apertura, digamos así, a la gente que tiene, que no, digamos así, no, no tiene aún para comprarse una moto de alto calibre, pero le gusta el deporte, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle también la apertura a todas las personas? Para que lleguen, compiten, demuestren su destreza, ¿no? Si, si en caso desean, ¿no? A parte de estos dos eventos, se está coordinando para que la gente tenga facilidades en el parqueo y cuidado de sus vehículos, comida, si vamos, ¿qué vamos a comer? Sí, también se coordinó con la ingeniera Lizeth Cáceres para armar el tema de carpas para los emprendedores de Girón que vayan y vendan sus productos. Obviamente, todos tienen que haberse registrado en el departamento de turismo para poder tener su espacio y poder ingresar al evento. Obviamente, cada carpa va a tener específicamente su producto, ¿no? O sea, no vamos a tener que dos carpas vendan lo mismo, así que no haya ninguna confusión, ¿no? Y la gente del Pongo también va a sacar sus productos. Claro, o sea, obviamente, como le digo, está todo, todo está invitado, es una invitación para todos, creo que el complejo, muchas veces le hemos dicho ahora y siempre que el complejo está abierto para todos que vayan, todos que disfruten, y si en algo se puede ayudar, pues estamos a las órdenes, ¿no? Bueno, prácticamente, Dani, con esto están ustedes dando el puntapié, bueno, en algún momento se hizo ya un 4x4 hace años, pero ahora usted que está hecho cargo prácticamente de la administración, diríamos que tras el cierre, porque ya de lo que conozco, el Parque Extremo hace rato que ha dejado de funcionar, ¿este podría convertirse en un nuevo espacio para este tipo de deportes? Sí, 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 con esa esperanza es lo que nosotros estamos empezando ya este evento, hay el apoyo de todos que quieren que haya este tipo de complejo por acá, ¿no? Mucha gente que se admira, dice, ¿cómo así? Aquí ha habido esto, pero estamos aquí en Girón, ¿no? Digo, pero sí, toda la vida hemos estado aquí, pero no han llegado, ¿no? Entonces, ahora más que nada ya estamos, el tema de redes sociales, el tema de, con estos eventos que atraen mucha gente, entonces esperemos que para una próxima haya muchos eventos más para que la gente disfrute, para que tengamos una forma de distraernos en un fin de semana, o yo qué sé, ¿no? Bueno, a veces la adrenalina es lo que le saca a uno del día a día, ¿no? Claro, para la gente que viene de Yunguilla, toda la parte de Santa Isabel, ¿cómo llegamos y entramos al complejo deportivo El Pongo? Estamos ubicados en el kilómetro 45, ahí hay un lechero grande, dice el complejo del Pongo, justamente es en los rope velocidades del Pongo, ahí está la hinchada, y ahí hay que continuar los lecheros, que justamente el día de mañana ya nos terminan de poner todas las señaléticas. Ah, va a haber señaléticas. Sí, va a haber todas las señaléticas hasta para llegar al complejo. Muy bien, estimado Dani, entonces, sus palabras finales, la invitación a toda la gente que nos sintoniza en Asunción, en Santa Isabel y aquí en Girón, para que se den cita el día domingo. Sí, nuevamente, invitarles a todos a presenciar de este gran evento, yo creo que va a ser el primer evento así, de esta magnitud, digamos así, en Girón, entonces, quisiera que todos vayan para que disfruten, para que vean de lo que tenemos aquí en nuestro Girón, que tenemos algo lindo, algo que se puede disfrutar todos los días, ¿no? Y que disfruten del motociclismo. Y que disfruten del motociclismo, más que nada, sí. Gracias, estimado Dani. Esto, muchas gracias. Éxitos el día domingo. Muchas gracias. Muy bien, con esto terminamos esta nota de gran importancia de este evento de motociclismo, donde habrá Harry Scramble y motocross el día domingo aquí en el Complejo Deportivo Turístico, el Pongo. Vamos con Steven para compartir información con ustedes.